Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Un asesino en serie es típicamente una persona que asesina a tres o más personas, generalmente al servicio de una gratificación psicológica anormal, y los asesinatos tienen lugar durante más de un mes e incluyen un periodo de tiempo significativo entre ellos. Los asesinatos pueden intentarse o completarse de manera similar. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos a Juego de Asesinos Podcast! Hoy celebramos ¿qué, Kiki? Nuestro segundo aniversario. ¡What! ¡Woohoo! ¡Happy birthday, Juego de Asesinos! ¡Dos añitos! ¡Dos añitos! Además de que queremos darle muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo a nuestro podcast porque por fin logramos llegar a 8000 personas, 8000.2 por ahí. Así que muchísimas gracias a todos los que se están ingresando y suscribiendo y muchas gracias por seguirnos a los que ya están aquí cada semana. Los amamos, gracias. Ustedes saben que todo el tiempo tratamos de darles lo mejor de nosotras y estamos muy felices de celebrar pues ya dos años. ¡I know! ¡Wow! ¡Dos años! ¡Qué locura! ¡Qué locura, sí! Así que mil gracias por sus videos. Mil gracias por todo el amor, por los comentarios que nos dejan en cada episodio. Son muy bienvenidos y damos muchísimas gracias de todo nuestro corazón, mí y de Kiki. Así que mil gracias por hacernos lo que somos el día de hoy. Sin ustedes no estaríamos aquí. Así que ya saben. Sí, muchísimas gracias chicos. Y como siempre vamos a tener un episodio pues un poco diferente. Este episodio viene con un kick. Así que esperamos que les guste. Habíamos hecho cosas similares pero esta sí nos va a dejar a todos con los pelos de punta. Así que vamos a comenzar con nuestro housekeeping de siempre. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí es donde va a estar el videíto de todos ustedes. Celebrando con nosotras nuestro segundo aniversario. Y también no se les olvide que tenemos tienda de merch por si quieren comprarse algo con nuestras caras o con otras cosas. Por favor, vayan a ver qué tenemos. Y además si son parte de iVox Premium, no se les olvide que pueden tener acceso a todos nuestros episodios extras. Y si quieren apoyarnos económicamente directamente, comprarnos un café, ya lo saben. Ahí nos pueden apoyar en la misma plataforma de iVox. Y ahora sí, vamos con lo de siempre. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Y mala pronunciación. Always me. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa, las tonterías, nuestra voz, lo que quieras, no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. No te vamos a gustar. No te vamos a gustar de verdad. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. El término asesino en serie fue popularizado en la década de 1970 por Robert Ressler. Nuestro favorite. Él era un investigador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, en los Estados Unidos. Los asesinos en serie son diferentes en muchos aspectos, incluidos sus motivaciones por matar y su comportamiento en la escena del crimen. Sin embargo, los agentes del FBI identificaron ciertos rasgos comunes a algunos asesinos en serie, incluida la búsqueda de sensaciones, la falta de remordimiento o culpa, la impulsividad, la necesidad de control y el comportamiento depredador. Es por eso que hoy decidimos hacer un podcast para hablar no solo del primer asesino en serie en los Estados Unidos, pero también con los recientes asesinos en serie que hay ahorita alrededor del mundo. Sí, ¿qué pensaba? ¿En que los asesinos en serie eran de los 70s y 80s? No. Pues no. Y creo que nosotros dormimos en nuestros laureles pensando que esto es cosa del pasado, pero no. Bueno, recuérdense que nosotras siempre les damos los consejos de Kiki y Marta con la esperanza de que tomando todas las precauciones posibles podamos salir adelante. Así que, chicos, escuchen los consejos, no salgan de su casa. Eso es lo que yo siempre les digo. Siempre miren a sus lados y siempre pongan atención. Acuérdense de no ir con sus audífonos a todo volumen. Siempre tener una oreja descubierta para por lo menos poder escuchar lo que está pasando alrededor. Y siempre, siempre, siempre echar ojito alrededor de la calle. Así que, chicos, vamos a comenzar con Herman Webster Mudgett, conocido como H.H. Holmes. Es considerado como el primer estafador y asesino en serie en el país de los Estados Unidos. También fue conocido como la bestia de Chicago. Holmes nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmington, New Hampshire, de una familia adinerada y creció con mucho privilegio. Se dice que era muy inteligente desde pequeño y quería ser doctor. Así que, cuando era muy joven, le gustaba practicar cirugías con animalitos. Muchos dicen que tal vez él fue el responsable por la muerte de uno de sus amigos. Pero como no hay muchos datos de lo que sucedió, porque sus padres escondieron el problema. Empezó su vida criminal con fraude y con estafa. Como un estudiante de medicina en la Universidad de Michigan, se robó las identidades de muchos de los cadáveres. Pues él le robaba las identidades a estos cadáveres y levantaba reclamos falsos de aseguranza. También se dice que usaba los cadáveres para experimentos. En 1885, Holmes se mudó a Chicago, donde empezó a trabajar en una farmacia usando su alias Dr. Henry H. Holmes. Poco después se hizo dueño del negocio. Y según el chisme, muchos dicen que es porque asesinó al dueño original. Decidió comprar un edificio de tres pisos y según se dice que usó su edificio para convertirlo en la casa de los horrores. El piso más alto contenía su casa, con muchas recámaras donde supuestamente torturaba a sus víctimas. La casa tenía cuatro cuartos escondidos y elevadores pequeños manuales que usaba para transportar a sus víctimas de piso a piso, hasta el sótano donde se deshacía de ellas. En 1893, durante la exposición colombiana, Holmes abrió su casa como un hotel. Desafortunadamente, muchos de sus huéspedes no sobrevivieron. Lo que la gente conoció como el murder cap. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¡Gracias!